Música ¿Vamos bien? ¿Eh? No, como te veo mirar la brújula pensaba que... No, no, no funciona. Creo que está rota. Es igual. Que... Solo quería... Estar conmigo. A solas. Quería hablar contigo, sí. Vale. Hasta escucho. Bueno, que... Que... Que estoy un poco confundido. ¿Por? Lo que pasó anoche. Pues anoche nos besamos y ya está. Sí, eso. ¿Y qué? Pues que... Que no paro de pensar. ¿En qué? No sé. Tío, ayúdame un poco, ¿no? No te agobies. Yo no soy... Gay. ¿Vale? Lo que tú digas. ¿Tus padres lo saben? ¿Y el qué? Lo tuyo. Lo mío. Claro. ¿Y el grupo? ¿Y los scouts? Algunos, sí. ¿Y? ¿Os les parece genial? ¿Cómo se lo contaste? Poco a poco. Primero a unos, luego a otros. Sin más. ¿Tienes más dudas? Un montón. Tranqui. Tú... Ve a tu ritmo. Siente lo que tengas que sentir y... Y ya está. Tampoco hace falta que vayas corriendo a contárselo al campamento hoy mismo. Llega tiempo. Empieza por... Por contártelo. A ti mismo. Y luego, ¿qué? No sé. Es que soy penoso dando este tipo de consejos. Pero vamos, que luego es más fácil. Ahí fuera siempre hay gente idiota que intentará atacarte por lo que eres. Pero los scouts, pues... Sonreimos y silbamos ante las dificultades, ¿no? Pues eso. Pero vamos a lo importante. ¿Te gustó o no? Parece que ya funciona. Ya estás menos perdido entonces. Gracias. Que... Gracias. De nada. Estaba pensando... ¿Puedo darte otro beso? Ya estás tardando. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.